Los sindicatos en los que conformamos la mesa intersindical el día de ayer nos reunimos a los efectos de evaluar y ver qué procedimientos debíamos hacer. Se hizo una nota con cuatro puntos en los cuales se planteaba la disconformidad de parte de la mesa intersindical. Entendíamos que de alguna forma existe un acta que tiene una validez, que eso es ley en este caso. Lo que más alteró de alguna manera un poco la posición es que se diera la modificación y con una fecha determinada en forma unilateral. Entendemos que de alguna forma obviamente es necesario escuchar la propuesta también del gobernador. Entendemos que a lo mejor el gobernador esté presente en este tramo de la paritaria. Lo que se proponga de parte del gobierno nosotros los vamos a llevar a un plenario de delegados para evaluarlo y volver otra vez a sentarnos ya que calculamos que ninguno de los que integran la mesa intersindical en un principio van a dar un ok y van a cerrar un acuerdo sin haber tomado la participación de las bases. Por hoy en vigencia tenemos la paritaria sectorial de salud a la cual ya llevamos tres reuniones realizadas y a las que se han avanzado con algunos temas que son de importancia para el sector en caso de poner un poco en igualdad de condiciones a los compañeros de la rama administrativa con el resto de los compañeros de la 1.279, en este caso de salud, que hagan el uso de la licencia en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores. En su momento se desarticuló lo que tenía que ver con el sector de Mucama y la parte de mantenimiento y limpieza. Ese sector se absorbió en gran parte por la área administrativa. Muchos de esos compañeros no tienen el secundario completo y se ha convenido en este último tramo con la Subsecretaría de Salud y a través de la Subsecretaría de Salud con el Ministerio de Educación que estos compañeros que no tienen el secundario completo, como así también el que no tiene la primaria y ha quedado en la 2.343 para que se regularice en la 1.279, cumplimenten esos estudios, tengan sus títulos tanto primario como secundario, y se regularicen en función de cada rama y en la ley que le corresponde, dentro de lo que hace al horario de trabajo. Hemos quedado lejos de lo que tiene que ver con la canasta familiar nuevamente, o sea que siempre vamos a ir detrás de lo que tiene que ver con la inflación y ese es un gran problema para el trabajador, o sea que nunca puede llegar a tener la posibilidad de tener un poco de oxígeno. Gracias.